es eliminando todo bastión español de nuestro continente y solamente culmina cuando estuvo en Perú No, él no estuvo ¿Él estuvo? En la guerra no, pero él estuvo en el Congreso y también entregó el poder y volvió que lo llamaron ¿Sí? Indiscutiblemente el objetivo cuando se libera América cambia Ahí particularmente, ahí cambia ¿Pero cambia en qué sentido? El que él intenta realizar otro sueño, otra utopía La Federación de los Andes, ya que el panamericanismo que intentó realizar en Panamá no lo logró ¿Qué quería él? Entregar unos estados fuertes pero unidos para hacerle frente a potencias mundiales Y ya avisaba y ya se visoraba lo que era Estados Unidos ¿Sí? Mira, Sudamérica posee y ha poseído porque no se han acabado todavía las riquezas Y eso le aprecio a ciertos intereses comerciales, minerales, como quieras llamarlo Aún hay intereses aquí Este es el momento en que Venezuela está en un conflicto gravísimo En donde cada uno de sus presidentes ha hecho algo porque se hunda más Y que la sociedad sufra Porque hay que mirar ¿Quién es el responsable de la sociedad venezolana? Eso es como aquí decirlo ¿Quién es el responsable en Colombia de que la salud de nosotros esté tan mala? A nuestros congresistas Y no estoy hablando particularmente de un color ni una bandera Estoy hablando de que ellos son los que están encargados de proteger un bien general Pero no, se dictaron y se han ido por el bien particular Venezuela en este momento aún posee las mayores reservas de petróleo del mundo Y eso implica que si Venezuela está solo Y hay poderes oscuros que intentan sacar beneficio de ese producto Pues hombre, no importa si tengan que enviar una guerra civil Si tengan que enviar X o Y, etc Mira, las oligarquías mundiales El poder que está detrás del poder Tiene muchos tentáculos Y Bolívar ya presagiaba Que a América no la iban a dejar Como estado felaciente Inicial Que salga y lo que comen a No, no Iba a ser atacada porque había intereses No solamente de España Sino de otras potencias aquí en América Muy bien Sobre el curso Muy bien Para la vez de una cosa Venezuela